El Partido Conservador encontrará a otro líder que pueda dirigir al país en estos momentos complicados, que ayude a las familias, a las empresas, que reduzca las dificultades a las que se enfrentan, también bajando los impuestos para generar prosperidad y generar oportunidades. A ese nuevo líder, yo le digo que le voy a apoyar en la medida de lo posible, y al pueblo británico, quiero decirle que sé que hay muchas personas que estarán aliviadas y algunos otros que estarán decepcionados. Yo quiero deciros que estoy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Quiero dar las gracias a Carrie, quiero dar las gracias a mis hijos, a todos los miembros de la familia que me han apoyado durante tanto tiempo. Quiero también agradecer a todos los funcionarios de la Administración. Quiero dar las gracias a todos nuestros trabajadores porque han hecho una labor excepcional durante mi mandato.